Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol nos mueve la vida. Les tocaba el turno al bate, eso nos metía en carrera, tras carrera, tras carrera. No, no, te voy a hacer una vaina, Malumita, tú puedes ser muy prima mía, pero prima mala no va a que planchea y bañase. No vamos a jugar esa vaina. Ya no vamos a volver a jugar esa vaina. Véjate, mi reina, pero vaya a tirar guantes, así que eso es fácil, es nada más concentrarse para que el nervio óptico esté pendiente de la pelotica, mi reina. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y si es tan fácil, por qué no lo juegas tú? ¿Qué tal? Ay, yo me voy a ir, chao. Me voy ridícula con esta vaina. Oye, ¿me vas a dejar? Ay, déjame tranquila. No seas grosera. No, no te da amargura en pasta, pues. Prepara el bate, que ya tengo el guante, y voy a tratarte. Eso suena esa canción. Bueno, pero tú no es para componer. Lo digo, malito, bueno, pila, el case. Aquí están de nosotros dos, pila. Vamos a pelarlos a toditos aquí. Jefe, ¿y entonces? Bueno. La plata de Miguel Morales. Se la voy a entregar una vez, para que ustedes vayan, concreten todo el toque ahí en el pueblo. ¿Listo? La voy a él, la voy a ti. Listo. Pero lo de... ¿Don Miguel sigue en pie? Sí, sí, sí. Por eso le estoy diciendo, el billete es para eso. Para que vayas, hables con él, le digan que se le va a pagar por su toque. ¿Entendido? ¿Y lo otro, jefe? Pues lo otro hablamos después. Yo les prometí alcantarillado, luz y ponerle todos los servicios básicos que ustedes necesitan y lo van a tener. Téngalo por seguro. Así sea en mi bolsillo, pero yo lo hago. Ustedes van a tener, mejor dicho, una vereda más mono que quede. ¿Cómo va? Me está bien, jefe. Vayan, concreten entonces eso y estamos hablando. ¿Cómo ordenes? Ven, quiere llévate las camisetas y todo eso también para que las repartan las traigan la vereda. Dale, vamos. El pericardio, como dijo mi futuro al médico, está muy estudioso y eso me alegra. Ay, miren, aquí les da la repita de huevos, juguito de mango, mijo, ayúdame aquí. Ay, gracias, mi vieja. Deciste que yo no tenía hambre, el hambre me tenía a mí. Oye, manito, yo creo que a todo, ve, más filo que el cuchillo y el rambo tenemos todito. Gracias, tía. Pásame una noche. Bueno, mija. Gracias, tía, por preocuparte por nosotros, pero nosotros también lo hacemos por ti. ¿Qué te pasa? Nada, mija, cosas de uno. Cosas de uno. Dime, papá, ¿eh? Para que tú estés así, eso no es nada. No es nada. Uno no debe estar creyendo en cojeras de perro y en promesas de hombre. Que lo disfruten. No, mira, esta es la plata que me dieron los tipos esos para el concierto de la Mercedes. Pues yo no la quería recibir, ¿sabes? Pero es que esa plata no puede servir para meter a Cández en la universidad. Para que sea un odontólogo reconocido aquí en el valle. ¿Qué te pasa? 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 No, mi reina. Más bien, ¿por qué no me acompañas un momentico al cuarto que te quiero mostrar una cosita? Ay, no, Kale. A mí me va a ver a con tu tía. Pero ni qué tía, ni qué tía. Ve. Venga, veina, que no es para eso. Venga. Venga. Enciéndate. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ábrelos. Mira, mi reina, lo que te rescaté. Lo dejaste ya tirar una terraza en la universidad, mi amor. Eso no se puede. Las cosas están muy difíciles de conseguir. Nuestros papás trabajan bastante. Te lo rescaté ahí pierdo, mi reina. Guárdalo bien, guárdalo bien. ¿Qué? De nada, mi amor. Aunque no creo que lo vaya a volver a usar. Como suforista soy muy buena médico. Hombre, eso no lo dudo, mi reina, porque es que tú vas a ser la mamá de las doctoras, oí. ¿Tú dices? Yo digo, oye, ¿cómo estás aprendiendo? Bien, 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 eso es, mi reina. Mi reina, mira esta vaina, mira esta vaina, escucha. Y ya tengo el guante, sigo dispuesto y voy a atraparte. Alistar el bate, sigo en mi plato y no voy a poncharme. Piso en la orilla, vengo sin freno y me encuentro prisa. Quiero entregarte toda mi vida y no sé si te anima. No te das, te das, te loco. Sabes que por tu beso estoy atado. Que no tengo aire, vuelvo, te sigo dispuesto y voy a atraparte. Alistar el bate, sigo en mi plato y no voy a ponchar, ponchar, poncharme. Pero, ¿qué melodía? ¿Será la música? ¿Será el artista? Tenga, mira, aquí está. ¿Será el caletismo? Gracias, Sosa. Pues, la verdad, creo que es el caletismo. Es que desde que lo vi en Cartagena no pude dejar de pensar en él. Se veía tan lindo hoy en la tarifa cantando, ¿no? Pero para qué, sí. Me atiró todo. Ahí con su sonrisa, con su corte, con su actitud, con la energía que me entra cada que canta. Ay, el torete, ay, tu torete, ay. Ya, no me molestes. Es que no sé, yo sentía que tenía que verlo para aclarar las cosas y... Y ya, estoy 100% segura de lo que siento por ahí.